tonyo claqueta hola amigos está bien pollo también hombre yo también y en esta ocasión os vengo a presentar la primera review de anime del canal y bueno pues espero hacerlo bien espero que por lo menos sepáis un poco acerca de este anime que vamos a revisar y en esta ocasión pues vamos a analizar el anime llamado y si este es el anime que vamos a analizar la pronunciación seguro que me ha salido de pena pero para mí ha sido un gran logro vamos la pronunciación que he hecho ha sido sublime así que bueno pues sin más dilación esta review se dividirá en distintas partes y empezar a hablar de su primera temporada y una vez acabada esta review de la primera temporada haremos lo mismo con la segunda temporada para así no liarme y sea mejor tanto para vosotros como para mí yo creo que estará bastante bien así que sin más dilación empezaremos diciendo qué es y de dónde proviene este anime yajari orenosisunlovekomewama chigateiru o simplemente yajari es un conjunto de novelas escritas por water watari y su adaptación al anime fue realizada a manos de brains base también realizó algunos trabajos como bloodlap lanzado en 2013 o durarara en 2010 estos animes no lo he visto simplemente el trabajo que han hecho ellos y comenzó a emitirse en abril de 2013 hasta aquí todo bien ahora vayamos con la sinopsis este anime de género comedia romántica vamos a situarlo entre comillas porque ya veréis más adelante gira en torno a un estudiante del instituto bastante antisocial llamado hachiman hikigaya y que tiene una distorsionada visión de la vida aparte de no tener amigos ni mucho menos novia cuando ve a sus compañeros de clase hablando alegremente de sus vidas adolescentes él murmura que son todos una banda de mentirosos cuando le preguntan por sus sueños para el futuro su respuesta es no trabajar un profesor sin embargo consigue incorporar a hachiman en el club de voluntariado al que resulta que está también apuntada a la chica más guapa entre comillas del instituto yuki no yuki no sita bien ahora viene una breve explicación de esta sinopsis para empezar su género es el típico en la mayoría de anime comedia romántica ya veis en el que empieza jiji jaja y al final es un tostón como o steven como pudiste pensaba que yo era tuya maldito sea pero volviendo a este anime hay una cosa que es un poco inusual que es que el protagonista traspasa la cuarta pared y para los que no sepan traspasar la cuarta pared de un videojuego de una serie o lo que sea es que los personajes dentro de ese videojuego o serie saben que están como eso mismo en una en un videojuego en una serie lo cual es un poco inusual no se suele ver pero si en este anime en el primer episodio se puede ver que el protagonista hachimán sabe y tiene un poco de miedo de que pueda meterse en la típica novela o anime comédica romántica y eso la verdad que me dejó un poco sorprendido diciendo otra mira él por otra sabe que está en un anime de ese genero juego bien dejando a un lado la sinopsis vamos a hablar de la estructura normalmente la conversión de una novela anime suele ser en lo general malas y en otros casos un desastre pero aquí brings base que el estudio que ha hecho esta adaptación de novela a anime hizo una muy buena adaptación de las ideas principales del autor de la novela la marginalidad que realizan los grupos sociales a diferentes personas esa es la idea principal del autor de la novela en este aspecto se lleva a un punto positivo la verdad aunque tampoco es gran cosa simplemente han sabido poner las ideas fundamentales de la novela dentro del anime cosa que otras compañías pues ni siquiera saben hacer no voy a poner ejemplos por no desperdiciar algunos animes pero seguro que seguro que habréis visto algún anime que hay algunos diálogos que como que te queda como el anime está centrado en el club del voluntariado club en el que su objetivo es ayudar a las personas que tengan una cosa importante que hacer o un problema pero no blindándole una solución sino ayudarles a que los que tengan ese problema sepan resolverlos por ellos mismos además otro punto a favor de este anime es que los personajes que recurren a este club en la sucesión de capítulos no desaparecen del anime sino que siguen manteniéndose no como en otro anime que a lo mejor en x capítulo se centran en un personaje y al final de este y al comienzo del otro desaparece el anime para siempre y voló los personajes también estructurados en función a su papel dentro del anime más adelante los desarrollaremos por último decir que la trama no se pone densa esto es gracias a cómo está el anime estructurado ya que en este género de anime es muy común que en cierto punto se ponga muy densa la trama bien dejando este apartado aparte nos centraremos ahora en personajes como ya he comentado antes los personajes de este anime me gustan mucho dado que están bien estructurados el anime nos da una paleta de personajes que aportan a la serie una frase pensamiento o filosofía la idea más fuerte o reflexión importante la suele decir Hachiman el prota en un primer episodio podemos ver a los dos personajes principales Hachiman y Yukino Hachiman considera a Yukino como una persona semejante a él dado que los dos son asociales y solitarios y una de las tantas cosas que nos plantean ambos es que ser solitario no es malo sino que haber sido aislado en contra de su voluntad es el verdadero problema con respecto a Hachiman un vago sin oficio no tiene interés sobre el resto de las personas que lo rodean principalmente se cuestiona muchas veces su propia forma de actuar a relacionarse con otras personas y cuestiona constantemente la sociedad actual otro punto que resalta del prota es su forma de actuar ante los problemas es como dios en la serie porque problema que se presenta problema que casi siempre lo suele resolver por último del apartado de personajes hablar de Yukino no voy a desarrollar a los otros personajes porque si veis al anime os daréis cuenta de qué rol representa cada uno aún así más adelante volveré a explicar un par de cosillas cuando haga la review de la segunda temporada Yukino es una persona inteligente delicada y supuestamente la más guapa del colegio es la presidenta del club de voluntariado su familia está en un rango social alto y tiene algunos problemas con su familia Yukino tiene una hermana que más adelante hablaremos de esta Yukino deja caer que le gustaría ser como su hermana por las cosas que hace y realiza esto último no estoy muy seguro dado que ya hace tiempo que vi el anime pero creo que sí que Yukino deja caer que le gustaría ser como su hermana bien dejando a un lado este punto que ya os digo más adelante lo volveremos a revisar pasamos con el punto de animación este apartado es para mí el punto flojo del anime ahora veréis por qué la animación va de lo aceptable y desciende hasta lo mediocre en pocos capítulos esto porque pasa porque en el primer capítulo gastaron mucho presupuesto para dar una imagen bonita al anime no es lo que se suele hacer a los animes no el primer capítulo lo ponen todo muy bonito pero qué pasó que no supieron administrar el presupuesto que tenía y en los siguientes capítulos pues ya le quedaba muy poco presupuesto y tuvieron que hacer una animación bastante mediocre como ya he dicho antes este error pasó factura porque conforme avanza el anime podemos ver cómo empeora la animación hasta que en algunas escenas los personajes son un poco de forma y todo o sea fijar hasta qué punto descendió la animación el arte de fondo es totalmente estático y los movimientos son totalmente bruscos o simplemente una secuencia de planos congelados a los power points el diseño de los personajes también pensado pero hay alguna escena que no se cuidaban mucho los detalles bien dejando la animación a un lado pasaremos ahora con el soundtrack bueno el soundtrack de este anime poco que comentar nada del otro mundo no es algo que te marque así los os test y el open y el ending pues te las hartas porque es que a mí por lo menos no no me merece la pena verlo muy bien y para terminar esta primera parte de la review pues hacer un pequeño resumen de todo de esta primera temporada la historia es bastante llevadera nunca se pone denso y junto con el humor la hace muy entretenida sin olvidar el hecho de que todo el anime tiene un mensaje bastante profundo y evidente esto es gracias a la novela de watari la trama de los personajes principales me gustó bastante y el punto de vista de hachiman sobre la realidad deja mucho que pensar en cuanto al tema audiovisual es mejor dejarlo de lado de cualquier modo recomiendo encarecidamente si vais a ver este anime no verlo a la carrera ver algunos capítulos reflexiona un poco sobre lo que habéis visto y volver a ver el capítulo se hace falta dado que este anime tiene una historia muy compleja y difícil de entender si la veis a la carrera así que por eso yo recomiendo que si podéis verla despacio sin prisa mejor para entender la historia y concluyendo esta primera parte de jahari oren no se hizo un love come wa machikateru zoku que esa es la nueva palabra que es la nueva palabra que es la nueva negativa que es la animación y el soundtrack que tampoco me convence demasiado muy bien dejando a un lado la primera temporada pasamos con la segunda temporada de este anime el cual los tenemos que contar varias cosas y algunas bastante malas empezaré como en la primera parte diciendo que jahari oren no se hizo un love come wa machikateru zoku que esa es la nueva palabra que se le añade a la segunda temporada es una adaptación de la novela ligera escrita por wataru watari tal trabajo fue realizado por estudio field ya no son brains base como en la primera temporada comenzando a admitirse en abril de 2015 como en la primera parte lo dividiremos en distintos puntos empezando por la sinopsis la trama sigue siendo como en la primera temporada continúa la aventura de nuestro solitario en el club de voluntariado la serie comienza como si nada hubiese pasado recibiendo a una persona pidiendo un favor en el primer episodio es decir que como si no hubiese sentido la primera temporada pues así es como empieza la segunda trayendo lo típico no un cliente que es lo que se centra el club de voluntariado bien ahora vamos con el desarrollo que os tengo que contar vale aquí me voy a poner un poco ya aquí atacando un poco porque es que no sé si fue por la adaptación que hizo este nuevo estudio a la animación pero para mí esta segunda temporada es que tiene muchos aspectos negativos ya veis fijaos lo que os digo es que si no hubiesen sacado la segunda temporada y hubiesen finalizado la el anime en la primera estaría más feliz que si hubiese visto esta segunda temporada ya vosotros haceros la idea bueno dejando a un lado el marrón que le estoy echando os voy a explicar el porqué de todo esto de repente en esta segunda temporada cambia de color la primera temporada tenía un tema de comedia romántica escolar pero es que señores en esta segunda temporada pasa a ser de comedia romántica escolar a un drama romántico escolar o más vulgarmente una telenovela juvenil el cambio es que fue demasiado drástico tanto en la historia como en la forma en la que se adaptó vale bueno a lo mejor había que generar un punto de quiebre en la serie pero es que es que se le fue de las manos a ver vayamos por partes por un lado logran separar a los protagonistas pero claro vaya casualidad que es que cuando separa determinados tipos de pareja cambian completamente el punto de vista de esos personajes hachimán termina convirtiéndose en un resentido que no quiere cambiar su punto de vista a tal punto que la serie le estuvo con perdón por lo que voy a decir tirando mierda en la cara y claro lo que podía hacer era sonreír y soportar esta difícil situación porque claro la serie le estaba obligando a que tal personaje empieza a valorarse un poco pero es que ya os digo es que no tiene sentido yukino aparece para decirnos que el prota está equivocado wow que novedad ya lo teníamos en mente y nos muestra lo impotente que es para resolver el problema perfecto y así es como se destruye la idea central del anime a ver la idea central era mostrarte cómo es que ambos protagonistas logran superar sus adversidades y claro pero que es lo que hacen separarlos cuando la historia estaba planteada en que ambos personajes se iban a desarrollar poco a poco pero juntos juntos pero cuidado ojo cuidado cágate lorito mata mi camión que aquí no acaba el escritor adaptó la serie de una forma bastante peculiar todo el mundo o el 99,9% de la gente decía que la serie estaba rusia da es decir que iba muy rápido con el anime y se saltaban muchos puntos importantes de la novela lo que animaban era una parte mínima de lo que decía la novela esto lo podemos ver en la serie cada bloque que se adaptaba de la novela estaba bastante comprimido las conversaciones son muy rápidas y a veces te queda un poco porque te dejan caer mucha información pero muy comprimida vale un descanso de cosas negativas la historia se mantiene eso es lo bueno pero en una línea delgada entre ser una historia íntegra y una recopilación de capítulos resúmenes vale se acabó el descanso vamos a centrarnos en el tema de los diálogos el guión está conformado por diálogos implícitos qué significa esto que más de una vez los personajes se ponían a hablar pero jamás decían las cosas de una forma precisa por favor si es que ponían indirecta haciendo así que tuviera que buscar significado entre líneas es por ello que no os recomiendo ver el anime todo seguido porque es que algunas conversaciones como lo dicen de una forma tan indirecta tienes que rebuscar del significado y es que si te lo ves toda la carrera te va a quedar es por ello que del capítulo 2 al 7 se convierte el anime un poco trambólico y no vea relación alguna con el género de la primera temporada pero menos mal que en el capítulo 8 ocurre algo grandioso no voy a hacer mucho spoiler pero los protas vuelven a juntarse y vuelven a profundizar las problemáticas de los mismos que es así como estaba planteada la idea principal bien bien así que sí del capítulo 2 al 7 es caca de vaca pero merece la pena para llegar al capítulo 8 en adelante bien dejando de un lado la estructura centrémonos nuevamente en los personajes volvemos a los personajes pero no me describí en la primera parte de esta review exceptuando el drama de los capítulos 2 al 7 que es que si veis la serie ya veréis yui e iroha son dos personajes los cuales tienen el papel de motivar o generar las situaciones porque si no la serie sería toda entera en la sala del club con hachimán y yukino santado y no sería plan la historia da la posibilidad de adentrarse más en esos personajes y poco más la verdad o sea hacen si en la segunda temporada se centran un poquito más en esto o sea te da la posibilidad de descubrir su historia pero vamos hemos visto a yui e iroha que tienen ese papel y otros dos personajes que son la hermana de hachimán y la sensei que poseen unos papeles semejantes pero no tan importantes cuando la situación está lo suficientemente tensa o podrida por así decirlo pues hacen su aparición para guiar al protagonista esa es la función que tienen básicamente estos dos personajes bien personaje de esta temporada que tiene más relevancia que en la primera la hermana de yuki no ojo cuidado hay spoiler si quieres saltarte esto ve al minuto que aparece en pantalla en esta segunda temporada este personaje madre mía cambian su rol y le dan más presencia por un lado ponía a prueba a los protagonistas de una manera sutil y lograba remarcar los momentos dando una idea de que no todo está perfecto y que había algo detrás de cada situación resumiendo bruscamente tortura a los protagonistas es por ello que mucha gente odia a este personaje el diseño de los personajes estuvo bastante bien siendo más expresivo en lugar de que aparezca un diálogo diciendo estoy enojado directamente mostraban el rostro del personaje combinándolo con planos más enfocados en los personajes y otros en primera persona para tener un mayor impacto de la situación de los personajes teniendo a tal punto que es un episodio enfocaron directamente la cara de todos los personajes mostrando directamente la situación lo cual estuvo genial hay más personajes dentro del anime evidentemente pero eso lo dejo a vosotros que lo descubráis aunque jueguen un papel ya no secundario sino terciario ya lo veréis si veis el anime pasamos a la animación de esta segunda temporada bueno pues podemos ver una mejora diría que bastante buena en la animación de esta segunda temporada aquí por lo menos no abusaron de tantos planos congelados y las caras de los personajes no son deformes para mí ha mejorado bastante aunque tampoco a él lo no vamos pasemos al soundtrack en mi opinión mejor mejor que en la primera temporada aunque ni destaca ni disgusta el opening de esta temporada me gustó pero el ending ni lo mire bien pasamos al último punto de esta review que sería el resumen el final y la conclusión por un lado la historia es decente los personajes también planteados los protagonistas logran funcionar casi juntos y el resto del cast pues por lo menos tienen una funcionalidad establecida por otro lado hay un arco de por medio que es que es un plomazo la serie es bastante comprimida da saltos y tiene diálogos indirectos así que es por ello que ya os he dicho que mirar todo el anime del tirón no sería recomendable para su completa comprensión el trabajo del estudio film no fue de un gran presupuesto ni en arte ni animación ni en ost pero la dirección de todos los recursos en conjunto fue realmente destacable no como hizo el estudio brains que no supo administrar bien el presupuesto que tenían bien a partir de aquí voy a decir y opinar sobre el final del anime lo cual es un spoiler gordo así que para ir a la conclusión ve al minuto que aparece en pantalla bueno si simplemente no vas a ver el anime o si ya lo has visto y quieres ver mi conclusión aquí vamos el final mira el final de esta serie es decepción no lo siguiente para empezar que la serie diga que exactamente lo que hachiman considera lo genuino como es que yuki no afronta sus problemas o cómo se va a resolver el círculo amoroso entre ellos porque es que me parece un cachondeo que no aclare ninguna de esas dudas final abierto for the win y lo más guapo es que no cierran ni la historia ni dejan una moraleja en este punto estoy bastante decisionado porque esta serie podría haber llegado a más pero por x motivos pues no ha podido ser ahora bien qué es lo que puede pasar pues esperar a que dentro de unos tres años pues saquen una tercera temporada pero me parece que no va a ocurrir e incluso me atrevería a decir que es imposible porque creo que la serie como tal ya finaliza aquí bueno señores y para concluir esta review decir que esta serie de episodios no fueron tan malos ya que la historia se refleja bien y deja claro que se aproxima algo bastante bueno la adaptación para mi gusto fue demasiado pretenciosa para este tipo de género y el trabajo del estudio no fue destacable pero lo bueno es que supieron administrar los recursos que tenía por tanto mi nota para esta segunda temporada es un 6 sobre 10 lo que hace que el anime entero tenga una nota final de 6,75 sobre 10 ahora bien la recomiendo ver si por la historia y por el protagonista hachiman porque la verdad que es que están muy muy bien desarrollado os recomiendo verla de sopetón no pero allá vosotros si queréis terminar con un buen dolor de cabeza por tanta información y bueno señores y señores aquí me despido espero que os haya gustado mucho esta primera review que he hecho de este anime que he visto lo vi ya hace unos meses y como a un anime que creo que no es muy conocido pues me ha apetecido hacer esta esta review sobre él así que pues os voy a proponer una cosa vale que no suelo hacer pero si llegamos a la cantidad de más de 6 me gusta haré otra review de anime porque digo una cifra tan alta para mi canal porque la review de anime cuesta vale o sea me ha costado bastante es la primera vez que he tenido que usar un guión vale porque ya sabéis que yo todo lo que hago en este canal el improvisado pero no para esta review he tenido que usar un guión y la verdad que es que me ha resultado un poco extraño pero a la misma vez ha estado bastante bien porque no sé no sea he tenido que hacer un guión me lo he tenido que preparar para hacer esta review y yo creo que ha estado bastante bien así que por eso si llegamos a la cifra de más de 6 me gusta haré un según una segunda review de anime pero yo creo que no la vamos a alcanzar por eso lo he puesto tan alta y nada más pues sin más dilación espero que haya gustado mucho esta review ya sabéis que si queréis más pues tenéis que llegar a la cifra que anteriormente he dicho y nada más por mi parte os recomiendo ver este anime si podéis en vuestro tiempo libre y dado que es recomendable no verlo del tirón pues os lo haga el consejo ven así en los tiempos libres que tengáis en los ratos libres pues veis un capítulo 2 y vais concordando la historia y todo y si la habéis visto pues quiero que en los comentarios si alguien lo ha visto de la gente que me ve en los comentarios me dejéis opiniones sobre esta review que he hecho si estáis de acuerdo en desacuerdo con algunos puntos que he dicho y nada más sin enrollarme más un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós